El Evangelio de San Lucas nos dice que los pastores fueron los primeros en enterarse del nacimiento del Mesías. Así, Dios cumplía su palabra de que los judíos serían los primeros en experimentar que las profecías se estaban cumpliendo. Sin embargo, en el plan de Dios, no sólo los judíos estaban invitados a la salvación, también estaban llamados los paganos, es decir, los no judíos. Y para que esto se cumpliera, el Evangelio de San Mateo menciona que tres magos, es decir, sabios de oriente, no judíos, viajaron guiados por la luz de una estrella para adorar al niño Dios. Sin embargo, cuando llegaron a Jerusalén, dejándose llevar por las apariencias y deslumbrados por el esplendor del palacio de Herodes, pensaron que el recién nacido estaría ahí. Cuando Herodes los escuchó, se turbó pensando que aquel niño le quitaría su trono, y con la intención oculta de aniquilar al niño, les pidió a los magos que lo buscaran y regresaran con él a informarle dónde estaba para que él fuera a adorarlo. Dejando a un lado las apariencias, los magos volvieron a ver la estrella y llegaron donde estaba el divino niño. Ahí le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. Con oro se reconocía a los reyes. El incienso se utilizaba sólo en los templos y reconocía a aquel niño como Dios. La mirra se utilizaba para embalsamar a los muertos y significaba que aquel niño era Dios y rey, pero se hacía hombre para morir por la humanidad. Avisados en sueños de que no regresaran con Herodes, los magos regresaron a su tierra. En aquellos magos de países lejanos estaba representada toda la humanidad que reconoce al rey de reyes. Por ello se les representa con las tres edades, joven, adulto y anciano. O con diversos tonos de piel, rubio, blanco y moreno. La tradición menciona que, después de la resurrección de Cristo, el apóstol Tomás viajó al oriente a buscar a los magos. Les enseñó todo lo predicado por Cristo y los convirtió en obispos de sus respectivas ciudades. Más tarde, en tiempo de la persecución contra los cristianos, los magos fueron martirizados. En el siglo IV, en la era de Constantino el Grande, sus restos se trasladaron de Palestina a Constantinopla y, posteriormente, a Milán. Hasta que, en 1164, el emperador Federico Barbarroja las donó al obispo de Colonia, Alemania, donde, en 1248, se construyó en su honor una preciosa catedral gótica. Y aunque la ciudad fue bombardeada en la guerra mundial, el sitio conserva aún sus preciosos restos en un magnífico relicario. Aunque los reyes magos terminaron su tiempo terreno, su espíritu sigue actuando y haciendo que muchos niños reciban, como el niño Dios, regalos de amor. A ellos se dirigen cartas de esperanza e ilusión. Y mientras los pequeños y sus almas inocentes duermen, sus zapatos, llenos de ilusiones, esperan ansiosos la llegada de quienes nos enseñaron a adorar a Dios en un niño. Por cierto que, a los reyes magos, se les comenzó a representar desde los primeros siglos del cristianismo en las catacumbas. La Biblia no menciona cómo se llamaban. Y aunque en este mosaico de Rávena, Italia, aparecen por primera vez sus nombres según la tradición latina, Gaspar, Melchior con I y Baltasar, se les conoce más como Melchor sin I, Gaspar y Baltasar con Z. Gaspar es nombre de origen persa y proviene de Kansbar, que significa administrador del tesoro. Pero, Baltasar, de origen asirio, o su variante Belsasar, significa Dios protege al rey. Melchior tiene un origen desconocido. Otras tradiciones les dan a los reyes magos distintos nombres. La tradición siriaca les llama Kakfa, Badadilma y Badadacárida. La tradición hebrea, Apelikon, Amerín y Damaskon. La tradición hebrea, Magalat, Galgalat y Serakin. Y la tradición etíope, Ator, Sater y Paratora. Pero no importan sus nombres. Lo que importa es que, al adorar al niño, representaron a todos los pueblos de la tierra y a los hombres de todos los tiempos, reconociendo a Jesucristo como Rey de Reyes. La tradición hebrea, Magalat, de la tradición hebrea, Magalat, de la tradición hebrea, Magalat, de la tradición hebrea, Magalat.